¿Qué es la profesora de la Universidad de México? La profesora de la Policía Federal y el señor Leopoldo Molina, la TGF. Al terminar esta capacitación, los manejadores caninos, los perros fueron transportados a México, pero también se decidió que ahí en Alemania, que los manejadores y los instructores se realizaría una segunda capacitación aquí en México. ¿Por qué? Porque es necesario naturalmente el posicionamiento de los perros, los caminos, los sentidos de olfatos, los olores diferentes. Ciada Marberner-Rivero, para la profesora. Ciada, ¿dónde están de lado antes? Gracias. 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 Procuraduría General de la República.